El Choro Matutino.com presenta Encienda tus emociones Acelera la velocidad de la información Siente el confort de manejar tu auto a través de esta aventura automotriz Iniciamos Aventura Automotriz Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Estamos comenzando este su programa Aventura Automotriz Yo soy Lucy Gómez en el micrófono Acompañada siempre con Miguel Ángel Díaz Hola, Miguel, muy buenos días Hola, Lucy, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas Atentos al programa de hoy que tenemos sorpresas, ¿eh? Oye, este programa está muy bueno, aparte de las sorpresas Vamos a estar hablando del tema tan controversial que es el alcoholímetro Vamos a hablar de estos señalamientos viales que muchos no conocemos ¿Qué significan esos cuadritos amarillos o los circulitos rojos que nos suelen aparecer ahí en la carretera, ¿no? Sí, claro También, este, bueno, vamos a hablar de este vehículo de los SUV, ¿o cómo? SUV A ver, ayúdame con la pronunciación en inglés, a ver, por favor Es el, este, ay, se me fue SUV Utility Baikon Ándale, algo así Algo así, no soy muy hábil en el inglés, pero vamos a estar hablando de estos carros SUV o conocidos comúnmente como los 4x4, ¿no? Eh, algunos son, tienen esas características, sí Y también vamos a estar hablando, bueno, aparte de los regalitos que tenemos más adelante aquí en Aventura Automotriz Bueno, vamos a estar dando consejitos útiles, este, más que nada todo lo de... ¿Qué vamos a hacer en caso de robo? ¿Qué vamos a hacer en caso de que nos roben nuestro vehículo o que nos quieran robar el vehículo? Bueno, yo soy Lucy Gómez y nos está sintonizando a través de www.elcheroamatutino.com Bueno, y continuando con esto de los autos nuevos En este segmento del mercado se puso muy de moda hace unos años, ¿no? Y aún hoy en día sigue como que muy, muy de moda, ¿no? Muy en boga Así es, bueno, estos, ya lo mencionábamos antes, vamos, son los, vamos a dar detalles, especificaciones físicas de los carros SUV o las SUV Vehículos que son los vehículos deportivos utilitarios, eran sus siglas en inglés son Sport Utility Vehicle Bueno, eso, estos vehículos tienen, muchos tienen las características físicas de un vehículo todoterreno, ¿no? Como ya lo mencionaba, este, mencionaba hace un rato, son conocidos como los 4x4 o algunos los ubican por los 4x4 y piensan que están diseñados para todoterreno Pero en realidad están diseñados para el asalto, ¿no? No todos, fíjate que hay muchos, la gran mayoría de los más comerciales que son los más pequeños Están basados en unos autos, en sus modelos sedanes Por ejemplo, la Outlander está basada en el Lancer de Mitsubishi La CR-V, tan vendida, tan bonita y tan solicitada, tan robada también, está basada en el Honda Accord Entonces hay muchas, muchas mecánicas que no son para 4x4, de hecho son pocos los vehículos de este tipo Que pueden ser metidos realmente a la tierra, al monte Y es poca la gente que lo hace, la verdad es que... Y el más conocido es el Jeep, ¿no? El Jeep, ese es el de por excelencia, ¿no? Pero tenía entendido que estos vehículos no te ofrecen mucha seguridad porque corren el riesgo de voltearse, ¿no? Los primeros vehículos que salieron con estas características sí tenían como que este riesgo Depende, depende, Lucía Al principio, más bien eran otro tipo de vehículos Porque estos, te repito, al estar basados en un sedán Tienen una muy buena estabilidad Generalmente no tienen suspensiones muy, muy, muy viejas O muy, vaya, muy sencillas Tienen suspensiones, por lo general, independientes Este, tienen llantas anchas Sí son altas, pero, digo, solo que vayas como, como loco Metiéndole a 150 y de repente des un virón al volante Entonces, sí, bueno, cualquiera se voltea, ¿no? Sí, claro Bueno, estos vehículos, aparte de que son muy, no sé Tienen este diseño de 4x4 Son, tienen una posición de manejo muy alta Y una gran, este, capacidad de carga, ¿no? De, de remolque He visto Jeeps volcando lanchas, bueno Remolcando, sí Sí, claro Tienen esta gran capacidad Bueno, es un vehículo largo que tiene hasta 5 metros de largo Tenía entendido también que son las Suburban, ¿no? Que tienen esta Hay muchos tamaños Podemos encontrar SV pequeños Muy accesibles, como la nueva Duster de Renault Muy, muy accesible, bonita, chiquita, hasta monstruos, ¿no? Como hablábamos el, el, el martes Este, las Suburban, las Expedition Sí, que estos ya incluso tienen una tercera fila para los niños Sí, tercera fila y a veces atrás tienes un buen espacio de cajuela Pero ya estás hablando de mecánicas, este, diferentes Ya estás hablando de motores V8 o V6 Contra un motor, a lo mejor de 4 cilindros en línea De, de la Duster O la CRB, por ejemplo Bueno, en cuestión de seguridad Todos ofrecen al menos un par de bolsas de aire Frenos ABS, como ya lo habíamos marcado Que son los más seguros Bueno, los frenos más seguros que puede ofrecer el mercado Y control de estabilidad, este, de serie Además de la sanción de seguridad por el dominio de todo el auto, ¿no? Sí, son de los más consentidos En estos autos sí puedes encontrar lo mínimo necesario de seguridad Bolsas de aire, frenos, control de estabilidad Este, control antivuelco Bolsas de aire laterales, por lo general Estos, sí, sí vienen bastante bien equipados Realmente encontrar uno con una mínima seguridad es, es muy difícil Sí, claro Pero no, también tenía entendido que los crossover ¿Cómo consideras este vehículo? Bonito A mí me gusta mucho Aunque es un vehículo muy, este, extraño para algunos Pero aparte, ya no es tan pesado Como los primeros vehículos que comenzaban a salir con, con estas características Ya, este, son más ligeros Y tienen un menor consumo, ¿no? Menor consumo de gasolina Sí, ya cada vez va mejorando la tecnología en los motores Ahorita tenemos la Escape, por ejemplo Que trae un motor EcoBoost Muy buen motor que te da la potencia de un motor de seis cilindros Pero con la economía de uno de cuatro Casi, casi como un turbo Claro, tiene sus diferencias Pero es una muy buena opción, por ejemplo Y, y ahorita la, la tendencia es eso Bueno Bajar peso, aumentar potencia Este, aumentar el rendimiento Vaya, todo en pro de la mejora Bueno, creo que este tipo de vehículos Lo está manejando más la Chevrolet Porque, bueno, por ahí estaba checando algunos datos Que tiene la Suburban, la Captiva Y algunos otros modelitos por ahí, ¿no? Pues tenemos, tenemos muestras de estos en todos En Honda, en Suzuki La, este, Gran Vitara Este, por ejemplo, muy bonita también Este, Nissan, por supuesto Chevrolet Todos, prácticamente todos Tienen su rebanada de pastel ahí Aunque, bueno, los líderes, como siempre En este, en este aspecto Viene siendo Honda y Ford Que son los más, los que más, este Se venden, los más solicitados Bueno, pues qué padre ¿No? Esta es una opción más para todos aquellos Que quieran adquirir un automóvil Y aún le estén pensando Bueno, estos carros, bueno, la mayoría Son grandes, como ya lo decíamos Tienen gran capacidad de carga Pues puede ser una, una opción perfecta Para una familia muy numerosa O para, o para agentes que les gusta presumir mucho, ¿no? Tienes por ahí las, hablamos de la Denali La Lincoln, que por ejemplo son las que utilizan aquí el gobierno Este, el procurador, el gobernador en su suburban Este, la de los escoltas, la armada Muy, muy bonitas y, bueno Va en cuestión de bolsillos Son grandes y son toscas Osten tosas y te imponen Bueno Yo las, yo las conozco, las ubico por las señoras Ricachonas y estiradas Las copetonas Señoras copetonas que manejan por ahí, por Río Mayo Ella es como No, no me estaba refiriendo a la gurru Por ahí los de producción ya me voltearon a ver No me estaba refiriendo a gurru Está copetona, pero No es acopetona Ella tiene chofer particular Por favor ¿Cómo va a manejar la gurru, no? No, nunca Bueno, por ahí quiero mandar unos saluditos para Raúl Alias El Guiler Que mandaba saludos desde Jutepec Que muy buen programa Este, que suerte aquí en Aventura Automotriz Muchas gracias Raúl También para Javier Villegas por aquí colaborador Algún tiempo del Choro Matutino Nos manda saluditos creo que de Emiliano Zapata No tengo entendido donde vive Pero sí, me parece que desde Emiliano Zapata Nos está sintonizando a través de www.choromatutino.com Y al igual que ellos Ustedes nos pueden mandar consejitos Algunas preguntas, saludas que quieran hacer al aire Nos pueden marcar al teléfono en cabina al 3116050 O si no, nos pueden encontrar en Facebook Como Aventura Automotriz En nuestra fanpage Y el perfil particular Bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte Antes de darles la solicita que tenemos? Claro que sí, antes que nada quiero pedirles A nuestros compañeros, nuestros amigos Aquellos que hayan caído alguna vez en el alcoholímetro Aquellos que son muy dados a andar en la noche de parrán De que ya les cachó el operativo y todo eso Háblenos, platíquenos su experiencia Díganos cómo les ha ido Si se han zafado De cuánto ha sido la mordida Todo, ¿no? Es el tema que sigue Y esperamos sus comentarios Así es, vamos a un corte comercial Y regresamos aquí a Aventura Automotriz Aventura Automotriz Métale el freno De uso exclusivo Para vehículos policiales Y de emergencia Cada año en México Mueren más de 40 mil personas En accidentes automovilísticos De estos Del 50 al 60% Están relacionados con el alcohol Ya sea directa o indirectamente Desgraciadamente No todos hacen conciencia de esto Hasta que lo viven en carne propia Por ello Los gobiernos han decidido implementar programas Como el alcoholímetro Aventura Aventura Automotriz Así es, amigos Como ya lo escucharon Vamos a hablar de este tema Que es el alcoholímetro ¿Cuánto bebedor? No nos debe de estar escuchando ¿Cuánto bebedor le debe de temer Al alcoholímetro cada que va a México? Y este Esta medida la pensaban implementar Aquí en Cuernavaca, ¿no? De hecho, estuvo un rato aquí Por ahí un familiar mío Muy cercano Fue víctima de esta situación Y los agarraron aquí en Jutepec Ahí en Jutepec es Bueno, es este Ya está muy común Incluso que no haya programas De alcoholímetro Se ha dado mucho el caso De que se pongan En una especie de retén Y te revisen Y sin el aparatito en sí Este Nada más con que guardas alcohol Ya te llevan a los mangos Ya sabes Tratan de De sacarte un dinero Sí, claro Bueno, este Operativo Más que nada Considero yo que antes de ser preventivo De prevenir accidentes Es correctivo Porque no está previniendo el accidente Sino que está corrigiendo Algo que ya existe Que es el alcoholismo O aquellos conductores Que manejan ebrios Más que nada La irresponsabilidad Más bien educativo Porque de todo Los borrachos Siguen saliendo a manejar Y les vale Y seguimos viendo Accidentes a plena luz del día Con gente alcoholizada Pero si ya tienes en mente Ya sabes Que va a haber un problema De alcoholímetro Que te pueden detener Que te van a multar Que te van a arrestar Por 24 horas Durante Vaya Vas a pasar la cruda En un cuartito De 3 por 3 Con otros 4 O 5 Que están gediendo Igual que tú Pues ya le piensas Si nada más Que nada está corrigiendo Quitando a los borrachos Que van manejando Y para prevenir accidentes Antes de ser preventivo Está corrigiendo Algo que ya existe Que yo siento Que el alcoholímetro No tendría que existir Si hubiera más responsabilidad Por parte del Del que va manejando ¿No? Porque se da Este Esta medida Se da precisamente Por el índice De accidentes Ocasionados Por el influjo Del alcohol Si Pero También es Es cuestión de costumbre La gente Mira hay quienes Se toman No sé 3 tequilas Y están como si nada Y hay quienes Se toman unos Dos Y están ya bien borrachos Y sobre todo Ya estando medios Picadones Dicen Oye pues vamos Por la chela Se acabó la botella Vamos por otra Vamos a los tacos O simplemente Vámonos a la fiesta Van haciendo el precopeo En una casa Y se van al antro O a la fiesta Se van echando unas Y a veces Ya van pasados Hay quien puede Controlar bien El volante Cuando tiene Un poco de alcohol En la sangre Y quien de plano No Y los que se creen Que son El toncena Si pero esto Este A la vez es malo Para aquellas personas Que dicen Ay no es que yo aguanto Muchísimo tomando Yo me puedo amanecer Tomando Pero pues tampoco El cuerpo siempre Te va a responder igual Algunas veces Puedes andar cansado Puedes andar desvelado Que muchas veces Esto influye Para que tus niveles Bueno el nivel de alcohol Te afecte más rápido O te embriagues Más rápido Lo que hayas comido Lo que estás tomando Digo no es lo mismo Tomarte 6 tequilas Que 3 litros De cerveza ¿No? Con 3 litros De cerveza Pues nada más Vas al baño Si Con el tequila Vas al baño Pero no hacer pipí Bueno aquí El programa Sin alcohol Este Lo pensaban implementar Aquí en Cuernavaca Que a la mera hora No se dio ¿No? Pues se iba A disponer para mayo Yo sigo esperando La verdad es que No tengo mucha presa Así es que Llévenselo con calma Y fíjate que Morelos Es el segundo lugar A nivel nacional En consumo de alcohol Somos bien borrachos No tengo el dato Pero quisiera saber ¿Quién nos está ganando? Digo que vergüenza ¿No? Vamos a sacarle la botella Ahorita vamos a emparejarnos Pues nada más Este camino a Tepoztlán Muchísimo bar Bar Ay aquí Aquí Y ya ni siquiera bar Tu mesita en la banqueta Ya puedes vender cerveza No ya ves que la cerveza Se ha vuelto algo Tan popular Lo digo en el sentido de que Todo el mundo ya está Con su cervecería ¿Ves aquí en los ejidos? En una capa de cingo Ah bueno Puta ¿Y cuánto asalto no hay ahí? Pero de entrada ¿Cuánto borracho? ¿Cuánto madrazo? Que ya se pelearon Que ya chocaron Luego el asalto Luego están ahí A 10 horas de la noche El lugar está solo Te vas a la 3 de mayo Donde igual Ves cantidad de gente Tomando Con la cerveza en la mano Y van ahí bien Bien tranquilos Bueno No Tepoztlán perdió El título de Pueblo Mágico Precisamente por la cantidad De alcohol que se vendía Muchos decían Que ya no era un Pueblo Mágico Mágico Sino que era ya una cantina ¿No? Sí Cada carnaval Era una venta masiva Y borrachos masivos Ya habíamos quienes Quienes íbamos al carnaval Solamente por ir Y te digo Me incluyo yo hace años Ahorita ya soy Este Educado Y lo peor de todo Que las cervezas Que venden No son buenas Pues deja de eso Que sean buenas A veces ni siquiera Estaban frías ¿Qué es lo que más les preocupa? Las comprabas y estaban bien frías Luego llegabas al chinelódromo a darte la vuelta Ya te la estaban tirando Te agarras Encontrabas ahí cada borracho Borracha No, no, no Bueno Esta última vez que fui Te hago un comentario Ayer a Tepoztlán Me gustó mucho Porque ahora limitaron A los borrachos a un lugar Sí, los encerraron Ahí los encerraban Y a los que se ponían bien grovis Los sacaban como santo cristo Y los llevaban directo a los separos Y no permitían Si había alguien que estaba vigilando Que en los estacionamientos Que no fueran muy borrachos Porque además Esa carretera de aquí a Tepoztlán Este Si es un poco peligrosa La libre, ¿no? Sí Infinidad de accidentes La libre Y la La autopista Pues también Ya ves ahorita los problemas Que tienen por allá Ahí a cada rato Es el choque Y el madrazo Y se quieren rebasar Y bueno Sí, es todo un caos Es que se está pensando en esto Y sí se está tratando De hacer con Este, conciencia No se ha aplicado El programa De Conducir Sin Alcohol Como debería De aplicarse aquí en Cuernavaca Primero se dijo Que iba a ser Sin arresto Únicamente una pequeña multa De cinco mil pesos Y después dijeron No, que sí iba a haber Un arresto Estaban Aquí se comentaba Que no iba a haber Torito Bueno, el dichoso Torito Que está implementado Ahí en el DF Que solamente Iba a hacer tu multa No iba a hacer Un arresto Como tal De tantas horas Ajá Te iban a dejar el coche ahí Iba a llegar alguien por él Y te mandaban en un taxi Pero la verdad Ya le cambiaron Pues le ven más provecho Contratar una compañía de grúas Que te lleve el coche Este aparte Pagues tu multa Y luego te lleven al Torito Y te das la mordida Todo esto, ¿no? Que te diré Que no es muy fácil Dar una mordida Cuando al familiar mío Le cayó Le tocó Que venía a una fiesta Se había tomado tres tequilas Este Pues obviamente Tratamos de evitar Que entrara, ¿no? Porque si era una cosa Así como ¿Cómo vas a entrar A los separos? Pero es que también La gente debería de De quitarse eso, ¿no? Ese tabú de que dices Ay, no, pues es que ¿Cómo yo voy a estar En los separos? ¿No? ¿Cómo yo puedo estar? No, no No, es cierto Que hubiera una señora Pues que aprendan, ¿no? La gente a respetar esto A ser consciente A no manejar borracho A respetar todos los señalamientos viales Digo, si quieren evitarse Esa pena de ser detenidos Pues aprender a ser responsable Un conductor designado Exacto Que casi nadie quiere ser Pero mira, si no Si vas a ir Y te vas a poner hasta el cohete Pues mejor no te vayas en coche Vete en un taxi O en la casa donde estás Que muchas veces Es lo más recomendable, ¿no? Porque aquí en el centro de Cuernavaca Llegas a los bares Que están ahí precisamente Bueno, ahí a la plazuela Pues el carro lo tienes que dejar En el estacionamiento Lejísimos Te arriesgan A que te lo roben Aparte te cobran millones Por la hora Luego unos te lo cierran A las once A las once apenas Estás agarrando carreras Apenas vas llegando, ¿no? Ve y saca el coche Busca dónde estacionarlo Si no te lo quitan antes O no te lo rayan O vete hasta las plazas A dejarlo Y si eres de esos terquitos Pues este Que va a tomar Y se va a poner hasta el queque Que se siente superman manejando Pues mejor No te arriesgues a chocar No te arriesgues a sufrir un accidente Y mejor paga un taxi, ¿no? Y luego si traen un buen coche Y sienten que es 4x4 Y se andan trepando a las banquetas Se andan trepando al camellón Le andan desgraciando la suspensión Bueno Sí, me ha tocado ver muchísimo eso Pero regresando al tema del alcoholímetro Bueno, aquí en Cuernavaca Desafortunadamente aún no se está implementando Y aquí en Cuernavaca Que están fluyendo los borrachos Como margaritas en primavera Este programa en el DF Opera de manera aleatoria Eso quiere decir que no siempre va a estar en un lugar fijo Sino que se va a estar moviendo de este De lugar, de avenida Porque hubo en Twitter Un güey, no me acuerdo cómo se llamaba la cuenta Ajá Que les avisaba Dónde estaba el dichoso reten, ¿no? Ahí el alcoholímetro Y ya pues tenía seguidores Infinidad de seguidores Sí, ellos mismos retuiteaban No daban la información Oye, había el alcoholímetro en tal lugar Y la gente se lo evitaba Pero mira, lo bueno Que aquí en Cuernavaca No podrían aplicar eso Aquí son dos, tres calles principales Y donde se pongan te atoran O sea, ya es difícil Sí, es de que a fuerza tienes que pasar por Ajá Por esas avenidas, ¿no? Sí Bueno, la citada dependencia Que implementó el alcoholímetro Es quien decide a qué hora Y en qué lugar de la ciudad Se establecen los respectivos puntos de revisión O retenes No siempre, digamos Hoy está en tal avenida No va a estar toda la noche en esa avenida Sino que por lo mismo De este tuiteador Ajá Este, se tuvo que implementar Estar en una hora, en un lugar Moverse, ¿no? O instaurar diferentes puntos de revisión Bueno, en... Es común que en fechas determinadas Como en Semana Santa Fiestas patrias Posadas o vacaciones Se establezcan jornadas especiales Que incluso pueden estar hasta todo el día Porque, este... En estos días Creo que sí está De medio día No recuerdo cuál es el horario Pero entre semana O horario normal Está solamente en la noche Sí Y en... Este... Navidad Año nuevo Sí, se instauró Todo el día Todo el día Todo el día O en las salidas principales Bueno, estos retenes Generalmente están integrados Por dos mujeres policías Cuatro elementos Esto es importante, ¿eh? Porque toman en cuenta Muchas veces una camionetita De la policía Que quiere sacarte una lana Se estaciona en cualquier calle Sacan sus conitos Te detienen Y si te detectan Con olor al alcohol Ya te andan queriendo sacar una lana También hace Claro, o incluso con las mujeres, ¿no? Porque dicen Este... Mujeres tienen que saber Que siempre Ustedes no pueden ser revisadas Por un... Nadie Nadie puede ser detenido En el libre de tránsito No recuerdo bien Cómo va Cómo reza el... Ajá Sí, 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 lo sé Esto Pero nadie puede ser detenido A menos Que haya un... Alguna... Alguna orden O alguna... O estés infringiendo la ley Ajá Pero creo yo Que en esta cuestión del alcoholímetro Tampoco te vas a poner al tiro Y decir No, no me revisen Porque es por tu seguridad Pero siempre y cuando sea Un operativo legal Con las características Que nos estás diciendo Bueno, esto es... Deben de estar Dos mujeres policías Cuatro elementos De la policía sectorial Un médico importante Un médico único Autorizado para utilizar El... El alcoholímetro El aparato, ¿no? No es el policía Dos elementos recién Egresados del instituto Bueno, del técnico De formación policial Para su capacitación Supongo Ajá Un supervisor De la Secretaría De Seguridad Pública Dos o más elementos De agrupación De grúas Esto en caso De que vayas manejando Tu solo ebrio O no haya otro conductor Otro conductor Más cuerda Y tienen que llevar el auto Se tienen que llevar el auto Exacto Dos elementos A bordo de motocicletas Por si alguien Se chuta el alcoholímetro Y no hace caso al alto Ajá Y personas de la Dirección De Derechos Humanos De la Secretaría De Seguridad Pública Bueno, esto En el Distrito Federal Ajá Pero aquí en Cuernavaca Es algo muy similar No se dejen engañar El operativo Alcoholímetro Funciona por temporadas También que estos güeyes No se quieran pasar De lanza Y estarte extorsionando Algo que se da mucho Por aquí en Cuernavaca Bueno, como lo comentaba Mujeres no se dejen Manosear por policías abusivos No, mucho menos Forzosamente Las tiene que revisar Una mujer Si alguien tiene Que esculcar su bolsa O decirles De que traen Las bolsas del pantalón Porque suele ocurrir Tiene que ser Una mujer Los policías No tienen Policías hombres No tienen que dirigirse Hacia las mujeres Porque suele darse El hecho de que Ay, es que Este Acoso sexual Y que no sé qué ¿No? Fíjate, como dato importante No hay manera De engañar al alcoholímetro ¿Eh? Nada de que te llenas La boca de holes O que le das unos buches Al enjuague bucal O que el cigarro El chocolate El café No hay manera El alcoholímetro El aparatito Funciona mediante Detecta Este Tu aliento Pero el que viene Desde el estómago No del que viene En la garganta De la boca, ¿no? Entonces, por ejemplo Y esto fue lo que le pasó A esta persona Venía saliendo De una fiesta En las fuentes Y justo antes de salir Se dio el último Peguesito de tequila No pasaron ni 10 minutos Y estaba el retén ahí Y lo Vaya, se lo embarcaron Resulta que si tú Le das un trago A una cerveza Y a los 15 minutos sales Antes de los 15 minutos El nivel de alcohol Que va a marcar El alcoholímetro Es mayor Al que realmente tienes ¿Por qué? Porque todavía está Dentro de tu estómago No se ha digerido Entonces Entonces Procura Digo Si ya vas a salir Échete la última chela O el último trago Y Párale Déjate Una media hora Una hora Para que salgas También para que se te baje El influjo Y por si ya va Un alcoholímetro Pues la cantidad Que te marque No sea No sea la errónea ¿No? Hay que destacar aquí Perdón Que por ejemplo Aquí en México La cantidad de alcohol Permitida por sangre Es de 0.4 miligramos Por litro Por litro Algo que La norma internacional Es de 6 ¿Será que aquí Los mexicanos Nos ponemos muy locos Cuando estamos borrachos O qué? Porque aquí nos la bajan mucho Pero bueno Bueno por ahí preguntarán ¿Qué tanta cantidad? ¿Cuántas copas Equivalen Este 0.4 milímetros Por litro De no sé qué De alcohol Más o menos Son como Dos copas ¿No? Dos cubas En promedio Sí En promedio serían Dos cubas Que esto tarda En llegar a tu sistema A todo tu sistema nervioso Y todo esto Veinte minutos Y por ahí estaba leyendo Que todavía Que tu examen De alcoholímetro Sale positivo Y que no sé qué Y todo esto ¿No? Fíjate que esta norma Del alcoholímetro Fue parte de De las recomendaciones Que nos vino a hacer Rudolf Giuliani Exalcalde de Nueva York Con su programa Cero Tolerancia Que también le funcionó En Nueva York Y cuando El carnal Marcelo Estaba gobernando El DF Solicitó su ayuda Y fue parte De los criterios Que él le dio Para Para la mejora De la Ciudad de México Algo que creo Que debemos aplicar También aquí en Cuernavaca No lo mismo Pero algo similar Pero te digo Yo siento que El alcoholímetro Es una medida Que no tendría razón No tiene razón De ser Bueno sí Los borrachos Que suelen manejar Irresponsabilmente Explícale a esos Que se la pasan Cada fin de semana Pues sí No quieren que el alcoholímetro Los detenga O no quieren que existe El alcoholímetro Pues hay que disminuir El número de borrachos ¿No? Y qué vergonzoso Segundo lugar Tenemos aquí en Morelos En ingestión Ingesta de alcohol Ingesta de alcohol Por aquí tenía una pregunta De que si existe Alguna actividad Que pueda realizarse Una vez ingerido El alcohol Para reducir La tasa de alcoholemia O sea para Al contrario No el mito urbano Y la opinión generalizada Existen pruebas De que Actividades como Hacer ejercicio Mascar chicles Lamer una moneda ¿No? O caramelos Masticar ganas de café Beber aceite Fumar Usar enjuagues bucales Beber mucha agua O tomar clara de huevo Guácara Guácara No, échate la guácara ahí ¿No? Así como no se te va a bajar ¿Cómo no vas a sacar Todo lo que ingeriste? ¿No? Pues no logra reducir La tasa de alcohol Tu nivel de alcohol Ninguno de estos mitos urbanos Reducen la cantidad de alcohol Vete a dormir mejor Échate una Coyotito y ya Pero fíjate que estaba leyendo Que el dormir No No disminuye tu No Tu nivel de embriaguez No, pero pues ya no Ya no causas peligro Bueno Ya te duermes y ya nadie te pelan Y estás haciendo Que te echan a la capola ahí ¿No? Para que haya más Sí, o simplemente lo acomodas En el asiento del copiloto Nomás ten cuidado A la hora que abras la puerta No se vaya a caer Como le pasó a un amigo por ahí Hay muchas anécdotas de esas graciosas Sí, bastante Así es, vamos a un corte comercial Y regresamos aquí A Aventura Automotriz Métale el freno Que vamos a hacer una pausa Esto es Aventura Automotriz Aventura Automotriz Ahora, métele segunda Que esta aventura automotriz Se pone mejor Aventura Automotriz Antes de cruzar la calle Observa ambos lados Y siempre haz contacto visual Con el conductor Nadie está exento De sufrir el robo de su auto Nadie piensa qué hacer Si esto ocurriría Pero si se llega a dar el caso Y te ves en esta situación Lo mejor será mantener la calma Y entregar los bienes materiales Nada está por sobre la vida Aquí te diremos qué hacer En caso de sufrir el robo de tu vehículo Aventura Automotriz Y continuamos en su programa Aventura Automotriz Y dejando atrás el tema de los borrachos Y del alcoholímetro y todo esto Vamos a pasar al tema de los carros robados ¿Cómo lo ves Miguel Ángel? Pues mal, muy mal Sí, ¿no? Después de que te fuiste de borracho Dejaste el carro Pues quién sabe en dónde Tú amaneciste en Acapulco Pues dices Me robaron Me robaron o lo perdí, ¿no? No, es un tema que va de la mano Porque hay Volvemos a lo que te comentaba hace rato La imprudencia Que a veces estás con la fiesta Ponto en la casa O sales delante Y quieres seguir la fiesta En algún lugar Y dices Vamos a las tiendas estas de conveniencia Que aparecen cucarachas Las que se reproducen así En cada esquina Ajá Yo tengo dos Ahí a diez metros Pues dicen Vamos ahí Compramos el pomo Los refrescos Los hielos Los cigarros La botana Ya sabes todo el paquete De trescientos cuarenta ocho pesos Creo que cuesta Hasta que sabes el precio Y ya te lo llevas Y muchas veces Ahí es donde te están asaltando Vas entrando O vas saliendo Y de repente Llega un desgraciado Te ponen una pistola en la cabeza Se sube el otro por el otro lado Métete Te quitan todo La cartera Anillos Lo que tengas Las llaves del coche Y vamos Si esto es por un lado De los que toman De los borrachines Porque muchas veces Igual Vas borracho Vas con los amigos Te sientes superman Y pues tratas de defenderte Tratas de agredir Al asaltante Y pues puede suceder Hasta lo peor Pero cuando vas Cuando vas consciente Cuando vas en tu juicio Cuando sientes Es que no te va a pasar nada Cuando tienes pensado Llegar a tu casita A descansar Suele lo peor Te roban el carro ¿No? Sí Pues que hacer en ese caso De asaltos Ha ocurrido muchas veces Aquí en Cuernavaca Se ha dado muchísimo Que afuera de las farmacias Afuera de los superes En las esquinas En los estacionamientos En las escuelas Exacto Dejando las Las mamás Dejando a sus niños A veces ni siquiera Los han bajado Y llegan estos güeyes Y te bajan Te bajan Desgraciadamente Es algo Que no podemos prevenir Porque ya No se están yendo Sobre coches de lujo Ni personas que tengan Este Alhajas O cosas Y simplemente van Sobre la unidad Y se ve casos De coches Hasta viejitos De los ochenta y tantos Que están feos Que dices No manches Les sirve para el trabajo Y ya no Y aún así se lo roban Entonces ya Es algo que no podemos prevenir Lo único que podemos hacer Es platicarles Comentarles Qué es lo que deben hacer Si desgraciadamente Son víctimas De una circunstancia Así No fíjate Por aquí tengo un dato Que dice De acuerdo a la Asociación Mexicana De Instituciones de Seguros En el dos mil ocho Se robaron Cincuenta y nueve mil Trescientos cuarenta y ocho Autos a nivel nacional Estos son los autos Que robaron Y el dueño Y el dueño Acudió al ministerio público A denunciar A denunciar A denunciar Pero imagínate Todos aquellos Que se quedan callados Que se quedan con el coraje La impotencia Que sientes en ese momento De qué hago Qué hago ¿No? Sí, no, no, no Es horrible Este Sé de algunos casos Desgraciadamente Ya aquí nadie No creo que haya gente Que no sepa El caso de alguna persona A mí en particular Una vez me robaron En un auto No fue con violencia No fue Vaya un asalto Fue un robo Pero sí De momento te toma Por sorpresa Y dices Puta, pues aquí lo dejé Me lo escondieron Ya no estén jugando Pero yo me fui caminando Toda la calle Y dije Pues estaba allá A lo mejor lo movió No sé Es que hay otra calle igual ¿No? Ajá Piensas infinidad de cosas Infinidad de tonterías Pero pues a la hora De que te cae el veinte Dices no Te entra la impotencia De Maldita gente Malditos desgraciados Y luego Mano larga Luego vas a la procuraduría Y sos otro desmadre O sea A pesar de que Eres la víctima En ese momento De que sufriste El robo a tu vehículo Te victimizan otra vez ¿No? Porque te acusan Hasta de lo que no Primero espérate A ver a que ahora Hay quien te pueda Levantar el acta Y luego Narra otra vez Lo mismo A todas las personas Y luego vete Con la policía federal A levantar el acta también Y si lo tenías asegurado Pues bien por ti ¿No? Pero si no Ya valiste Bueno para empezar Este delito puede presentarse En distintas circunstancias Tanto fue robado Mientras estaba En el estacionamiento O estacionado En la vía pública Fue robado En un estacionamiento Público O fue robado En un ballet parking O te asaltaron O simplemente Este Te lo robaron ¿No? Como dices Bajaste a la tiendita Y pues regresaste Y ya no estaba Hay de esos güeyes Que dejan Lo sacan de casa O bajan Y lo dejan Con las llaves pegadas Eso se quedan Es un zap Si verdad Porque de veras Es que Dicen por ahí La ocasión Hace al ladrón También Y hay cada güey Que bueno Si fuiste Víctima De una situación Así Así es Este Lo te recomendamos Lo primero que hagas Es aléjate Si te asaltaron Este pues déjalos ¿No? Entrega las cosas No hay nada Que esté por sobre la vida Si si están intentando Asaltarte Pues no te quieras Sentir superman No te resistas Al asalto Porque puede suceder Algo peor Si ellos tienen un arma No dudarán En utilizarla Y si son primerizos Es peor Y si estás en una calle sola Pues buscar donde haya gente ¿No? Para solicitar algún teléfono Por si te bajaron Todas tus cosas Si te lo robaron Aléjate Vete del lugar Busca refugio Una tienda Una casa Algo Y de inmediato Repuerta el auto Sí claro Acudir de inmediato A una delegación A levantar el acta Donde van a pedir Toda la información Sobre cómo Cómo sucedió En qué circunstancias En dónde estabas Qué estabas haciendo En qué estado vienes Te van a preguntar Hasta cómo se llama Tu abuelita Que se murió hace 100 años Pero Todo con calma ¿No? Sí Avísale a tus A tus familiares Porque Este No sé las demás Que al haberse llevado Tu auto Con tu computadora Con tu teléfono Con tu cartera Con datos personales Al ratito quieran Hacer una extorsión O en ese mismo momento Te digan Oye pues Dame tanta lana Y te regreso el auto No sé De inmediato Avísale a tus familiares También para que sepan Que estás bien Y qué es lo que pasó Con tu auto ¿No? Sí En este papeleo Que se debe de hacer En un ministerio público Se debe de mostrar La propiedad del vehículo Ya sea con la tarjeta De circulación O con alguna factura También se debe de conseguir Por si el vehículo Estaba asegurado Tener el número De póliza Que puede ser Mediante la tarjeta Del asegurado Si lo llevas O si no Como ya lo mencionaste Marcar a casa Para investigar el número Todos estos papeles Debes de tener una copia En casa Es ilógico Que tengas la tarjeta De circulación Y todo lo original Lo lleves en el vehículo Y en el coche Y se llevan el coche Y ya te fastidieron Porque ¿Quién se aprende Los números O los datos De la tarjeta de circulación? O la póliza de seguro No imagínate Creo que se memorizan Más las 15 mil cuentas De redes sociales Que tienes Todas tus Tus contraseñas Te las memorizas A memorizarte Algo importante Como eso Como el seguro Y lo vas a necesitar Y al momento Con el susto Y todo No te acuerdas Si este papeleo Que se hace De levantar el acto Y todo esto Más que nada Para encontrar Es para encontrar Tu auto Es como para Para por si aparece No y también Por si llegan A usar tu vehículo En alguna actividad ilícita Si no lo reportaste Como robado Pues obviamente Van a decir Este Actual un roux Lo hiciste tú Van directo Contra el propietario Y si llegas tú Y dices No pues es que Me lo robaron Hace dos meses No levantaste el acta Pues vas directo Es como lo que hablábamos El martes Con la carta responsiva En caso de la venta del auto Tú reportas El robo del auto Y te deslindas De cualquier mal Que se haga con él Para evitar Los robos de vehículos Pues ya no transitar Por últimamente Son recomendaciones Que realmente No se tendrían que dar Pero sí Pues a la bici Desgraciadamente No Ve también Pues desgraciadamente Las tenemos que dar No transitar Por calles oscuras A muy altas horas De la noche En los semáforos Por la noche No traer las ventanas Debajo No las traer Y siempre En primera Siempre En primera Mira si es preferible Volarte un semáforo Y que te den una multa Este A que se te acerque alguien Y te vaya a dar un cristalazo Te vaya a romper Si Otras Este Cosas Como se dice Otros consejitos Más Más nice Instalar un cortacorriente Ajá Un cortacorriente Una alarma Invértenle un poquito Al auto Una alarma De unos 3, 5 mil pesos Con un sensor de presencia Con esta te bajan Estos cuates Y se van con el coche Pero como Tú tienes el sensor En tu bolsa O en tu cartera O donde quieras Te bajan Y a los 30 metros 50 metros Se detiene el auto Y tú obviamente Te vas Pero de volada Te vas corriendo Y estos güeyes Ya se quedaron sin el coche Y hoy ya te fuiste tú Mucha gente Puede recuperar O evitar el robo De su auto Así Si Este tipo de alarmas Van desde los 120 pesos Hasta las más sofisticadas Como lo mencionas Que pueden costar Hasta 10 mil pesos No hay unas con geolocalizador Puedes escuchar Lo que están hablando No puedes detener El auto en el momento Que quieras Limitarlo a las salidas Todo Que esto ya lo traen Muchos taxistas Sí Fíjate que sí He sabido de casos Que me dicen No pues es que no he pagado La renta de mi taxi O algo así De los taxistas Si se me apagó el carro No porque es que no he pagado La renta Ajá Sí Los dueños lo ponen así Tampoco Bueno Otro consejo que yo les doy Perdón Este Todos los papeles del auto Sean verificaciones Bueno La boleta de la verificación La tarjeta de circulación Una copia de la licencia Que también debes de traer En el auto Todo eso No lo dejen en la guantera Es el lugar más obvio Y si te iban a robar el coche Por lo menos que no sepan A quién se fregaron Ponlo abajo del asiento Este Busca en un lugar escondido Donde no se vea Porque si Ponte un te robando un coche Que es bueno Dices tú Un Mercedes O algo así Y dicen Bueno pues este güey tiene lana Vamos a ver dónde vive Y vamos a ir directo a su casa A chingar Sí claro Cuando sean las extorsiones Los secuestros Abajo de un tapete Un lugar donde tú sepas Que sea fácil de sacar también Por si un día Te la solicita un policía Pero que no sea fácil de encontrar Por un ratero de estos Sí claro Retomando esto de las alarmas No confiarse tanto De las alarmas Que ya traen instaladas de fábrica No ponganle otra Sí es preferible Tener una alarma de repuesto O una alarma Mucho más sofisticada Que puede Este Solucionar muchas veces Este caso De robo de veinti Más vale Tener más precauciones Así es Creo que vamos a corte ¿Verdad? Ya Ya se nos pasó Aquí nuestra operadora Nos está marcando el corte ¿Qué les parece Si hacemos esta pausa? Gracias Adrián Esperamos las llamadas Tenemos una sorpresita Para el próximo bloque Así es Ya vamos a dar la sorpresa Así que pendientes Regresamos aquí En Aventura Automotriz Métela el freno Que vamos a hacer una pausa Esto es Aventura Automotriz Aventura Automotriz Cambio de velocidades Métela tercera Que esto se pone mejor Aventura Automotriz Aventura Automotriz Camarón Por ahí se le pasó Un cortecillo A mi operadora Pero bueno Se le perdona todo A la buena Adriánita Bueno y continuando Con este tema Tan bueno que está acá El chismorreo Del robo de auto ¿Cómo prevenirlo? Sí Pues ya Ya no De que te llegue el asaltante Ya no es cuestión tuya Es cosa de que Ya casi del team marine De Dopingway Pero si Puedes prevenirlo Pues que mejor ¿No? Como no dejarlo En calles oscuras Estacionado Estacionamientos seguros Porque Como te comentaba Hace un momento Dejar tu carro En un estacionamiento De aquí del centro De Cuernavaca Te dicen ¿No? El estacionamiento Hay lugares Donde te pegan Un letrerote No nos hacemos cargo Por pérdida de cosas O pérdida total Del vehículo O daños también Entonces pues ¿Qué te cobran? Nada más el piso ¿No? Pues nada más El rato que estás ahí Pero pues si te lo sacan Antes pues ya ¿Para qué vas a pagar? ¿No? Sí Bueno esto de De no dejarlos En lugares oscuros Estacionados Pues es Pues es riesgoso Y mucha gente Lo hace Porque dice No es que el lugar Está Está Hay lugar Para estacionarme Este Acá donde hay luz Pues hay mucha gente Me lo pueden rayar Es la calle muy transitada Me lo pueden golpear Pues lo dejo Allá en la En la curvita Donde nadie lo vea Pues nadie se va a dar cuenta Si se lo llevan ¿No? Sí Tampoco que mucha gente Suele dejar las llaves Pegadas en el carro Por Dios Qué güeyes Está bien que tengan Muchas cosas que hacer Las actividades Llenas Su agenda llena Pero pues cosas tan Para que te ruben Es en un segundo O sea puede haber gente Que te está esperando De ver el descuido Y en ese momento Pum va Dejas las llaves pegadas Y ya te frego Sí claro Por aquí teníamos Una preguntita Del público De Eric González Nos pregunta ¿Cuáles son los autos Más robados? Supongo que te refieres A las marcas Bueno de acuerdo Con la Asociación Mexicana De Instituciones De Seguridad Este De seguros Durante el año pasado Fueron robados Bueno yo daba hace un rato La estadística De 2008 Y ahorita Ya es de la 2012 No 73 mil Subieron Este Como 10 mil carros Robados más ¿No? Sí Pero las Marcas preferidas Por los asaltantes Comúnmente son Los suros El suro Sí Los más económicos Los más fáciles Y las marcas Más comerciales Porque no No lo pueden Tal vez si no vendan El vehículo La pieza completa Sino que lo pueden Desmantelar Y pues Les sacan más provecho El suro que se ocupa mucho Para el servicio público O para flotillas Pues las refacciones Están a la orden del día Entonces Se roban uno Y el ratito Lo andan Vendiendo en pedacitos Y lanas Acá no son Muy buen provecho Bueno Este El suro Nissan Tuvo en el 2012 12 mil 797 Autos robados En el año Sí Bastante Nuestro siguiente carro Más robado Son las Pico Tenizan también Sí Las taquitas ¿No? NP300 Sí, claro Que tuvo 3954 unidades robadas En el año Nuestro siguiente carro Lo mismo Son las de trabajo Son las de batalla Sí Son las más Como se acaban Muy fácil Las más comunes Las más comerciales Le quitas la defensa Ya la vendiste Le quitas Este Alguna pieza del motor La suspensión Las llantas Es algo fácil de vender ¿No? Digo no te van a robar Un BMW Para desmantelarlo Porque pues tampoco Es tan fácil Vender las piezas Sí, porque la mayoría Trae serie En un número de serie Además Este Solo las encuentras En la agencia Y de Nissan Tu encuentras Creo que está En la farmacia del ahorro Voy a ir a pedir Mis balatas A la farmacia del ahorro Bueno Nuestro siguiente carro ¿Cuál crees que es? Es el Chevy El Chevy Bueno El Chevy está más abajo Pero el más robado El otro es el Jetta clásico Ah, sí, clásico Sí, sí Sí, comercial Barato Bonito Mucha gente lo tiene por bonito Más que nada Por la cantidad de unidades Que andan, ¿no? La facilidad Que tienes de conseguir Estas refacciones Está también Centra El Stakas ¿Qué modelo es este El Stakas? Es la Es la camioneta La de Nissan La de Nissan La taquita Ah, es la que comentabas ¿Verdad? Bueno De Nissan El Centra El Stakas El Tida Nissan El Tida Sí, claro Otra marca comercial Que está entrando Para los taxistas Por algo son líderes De venta Los de Nissan No, no, no Porque sean robados Ah, bueno Pero es que son muy solicitadas Son muy buenos autos Y Económicos Ajá, económicos Y por lo mismo Y por lo mismo Es mercado Para los amantes De lo ajeno Finalizando la lista Está el Chevy El Ibiza Seat Y el Silverado De la Jim's El Silverado No, imagínate Cuánto carro robado No hay Sí Y por aquí Tenía un saludito Del público De Yolanda Espinosa Nos felicita por el programa Muchas gracias Yolanda Por escucharnos Por ahí Adri Creo que también Te manda saluditos Ella fue la que Te atendió La llamada Bueno, continuando Con este tema Por ahí también Nos hacían llegar Una pregunta Del público De Referente al alcoholímetro Ah, sí De qué hacer En caso de que El número O el personal Que nosotros dijimos No esté en el retén Que los detiene O el supuesto alcoholímetro Que los detiene Tengo entendido Que no Era de Jorge López Y la pregunta era Si no hay Algún médico En el retén Este ¿Dónde se denuncia? Tienes que ir al Ministerio Público A levantar tu denuncia O en dado caso Que te lleguen A detener Que esta autoridad Te detenga Te puedes amparar Porque La autoridad Autorizada Para hacer Esta detención Es la que está marcada Ahí en el reglamento De tránsito De la zona metropolitana Que ya con las especificaciones Que te dimos Del médico De las dos policías mujeres De los cuatro Este policías ministeriales Ellos son los autorizados De entrada Yo les diría No se dejen Por lo menos Yo así es como lo aplico Porque me ha tocado No es que no te pueden resistir A la autoridad Porque te va peor Pero si no tiene Puedes pasar Estas cinco años Detenido Si te resistes Pero si no tienen la razón No te pueden detener O sea Si tú no estás haciendo nada malo Si tú no vas Este Pon tú que vayan Tus compañeros Tomándose una chela Y tú no O no estás ebrio No estás chocando No estás manejando Eróticamente O no O sea tú vas bien Y estos cuates Nomás te quieren parar Generalmente lo que quieren es dinero Oye que me dije Me reportaron que había un coche Que estaba haciendo cosas malas Quieren dinero Pero si tú no te dejas Ellos al final de cuentas van a desistir Porque saben que no tienen la razón Y dices Órale pues Me llevas Dame tu nombre Dame tu cargo Y vamos a ver A quién le voy a ver peor Entonces cuando te van a decir Es que ya vete Todavía te van a hacer el favor Ya vete Porque saben que no tienen la razón Y los vas a llevar ahí A la estación A los mangos Al ministerio O donde sea Y ahí llevan las de perder Aparte que pierden tiempo Tienen que hacer un reporte Y tienen que Eso les va a generar malos puntos Les pueden castigar Los puedes denunciar Bueno Les va peor a ellos Ahora Si tienen la razón No le hagas emoción Mejor caile Si pero mucha gente Aunque la policía no tenga La autoridad no tenga la razón La gente entra como en pánico Entra y dice No chino traigo dinero O sienten que traen algo por ahí malo en el vehículo Este se espantan Y terminan por darle la razón Dejan que los detengan y todo esto Y al final Como lo mencionaba hace un rato Si te detienen en un supuesto retén de alcoholímetro Y no están las personas autorizadas Para realizarte el examen Para detenerte Pues no Este Si te detienen Vas y te amparas Fácilmente lo ganas ¿Por qué? Porque no es la autoridad Que está autorizada Para hacer esta detención Es más que nada Una violación a tus derechos Volvemos a lo mismo Con Este Conozcan el reglamento Sepan todo lo que se tiene que hacer Y lo que no les pueden hacer Para que si no haya abusos De parte de la autoridad Si claro Bueno Ahora si Vamos a estas sorpresitas Que teníamos Desde hace un momento Ya planeadas Vamos a regalar Tres pases dobles Para Para un chelódromo No es cierto Estamos hablando de eso y no Claro Bueno Son tres pases dobles Para una función de cine Hoy a las nueve de la noche La función es El llanero solitario A las nueve de la noche Así es Para las tres primeras personas Que marquen al teléfono En cada una Tres once sesenta cincuenta Son pases dobles Tres Ténganlo pendiente Y que crees Miguel Ángel Hemos llegado al final del programa Ya tan pronto Oye Vamos a hacer alguna dinámica Vas a preguntar algo Para los pases De que color viene vestida Lucy No quiere que se los ganen Si no Es que ya tengo unos amigos invitados Y pues nada más es para que llame No es cierto No yo creo que nada más que marquen Si que marquen al teléfono Ah si yo les diría Pues recomiéndenos Posenos en sus páginas En sus redes sociales Y ya tomamos el pase Pues ya es de los primeros que llamen Y esténse atentos Para la próxima semana Puede haber otras sorpresas Así es Nos escuchamos el martes En punto de las diez de la mañana De diez a once A través de www.elchoromatutino.com En aventura automotriz Yo soy Lucy Gómez Y fue un placer estar con ustedes Saludos a mi hijo Que me está escuchando Así es Nos escuchamos el próximo programa Adiós Hemos llegado a nuestro destino Confiable y seguro Esperamos que el viaje Haya sido placentero En esta aventura automotriz Te esperamos En la próxima emisión A través De www.elchoromatutino.com Aventura Automotriz Automotriz Aventura automotriz Aventura automotriz Gracias.